21 millones de visitas en una semana es lo que ha logrado recaudar esta nueva canción de Luis Fonsi en colaboración con Nicky Jam y Sebastián Yatra. Date la vuelta que la verdad tiene muy buen ritmo. De esta manera iniciamos con El Consumidor Joven en la primera entrega del mes de mayo, el mes de las madres y especialmente de mi madre que también cumple años en este mes, al igual que nuestro querido Iván Padilla que también cumple sus 30. Te quiero Iván. También Iván está de cumpleaños en este mes de mayo y seguro que muchos de los televidentes de Con El Consumidor Joven también, así que desde ya pueden ir enviando esos saludos y felicitaciones especiales. Para eso puedes contactarnos vía redes sociales con el usuario arroba con el consumidor. Y qué bueno que tú estás ya en sintonía con nosotros porque hoy el programa estará buenísimo. Tenemos invitados excelentes como siempre tratamos de llevarte cada mañana. Entre ellos tenemos a Yamel Mora en el segmento Mamá y Bebé que trae a un experto en coaching para hablar acerca de la crianza de los hijos. Por otro lado también tenemos a Iván Padilla que en el segmento Moda y Más estará hablándonos de la red carpet de Premios Billboard que se realizaron ayer. También te traigo al entrenador Isaac Feliz que nos presenta una rutina para ejercitar las piernas. Tengo también esta mañana con nosotros a Handy Ventura que tiene nuevo proyecto, nuevo, sencillo y lo viene a presentar para ti aquí en Con El Consumidor Joven. Esto y mucho más durante esta mañana, por supuesto también los estrenos de cine y todo ese contenido que disfrutas solo aquí a través de Telesistema Canal 11 de 9 a 10 de la mañana todos los viernes. Sabes que también me puedes conseguir en mis redes personales, arroba Madeline Arnault, así que por ahí también puedes enviar tus saludos y felicitaciones. Vamos a la primera pausa y de inmediato el contenido de esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!